A continuación, recibimos a un dúo con un nuevo enfoque de un clásico de las navidades. Hola, tiburones. Soy Evan Mendelsohn. Soy Nick Morton. Nuestra compañía se llama Tipsy Elves y nuestros suéteres son increíbles. Buscamos 100.000 de inversión por el 5% de nuestra compañía. Antes de nosotros, los suéteres de Navidad eran anticuados. Olían mal y solo se encontraban en la tienda de descuentos. Tipsy Elves recrea esos suéteres de Navidad del pasado con una propuesta divertida para que los use toda la familia. Y además quedan muy bien. Pero véanlo por ustedes mismos. Bienvenidos al desfile de Tipsy Elves. Primero tenemos a Greg, con un suéter con el trineo de Santa. Este diseño es hermoso. También lleva la clásica gorra del cazador de Navidad. A continuación tenemos a Adri. Lleva nuestro suéter de elfo. Y también una riñonera que dice cree. Aquí viene Brad. Brad lleva nuestro popular suéter de Hanukkah. Aquí viene Nicky. Nicky lleva el vestido del reno Rudolph. Oh, qué bonito. Y nuestro sombrero de reno. Y en el final tenemos a Andrew. Andrew lleva un conjunto con cierre que es nuevo en esta temporada. Si lo cerramos, se besan. Muy bien, tiburones. Ya vieron lo que tenemos para ofrecer. Nuestros modelos les entregarán un suéter a cada uno de ustedes junto con un sombrero. ¿Qué elegimos para que combine? Gracias. La idea es que hay un montón de alegres elfos en el taller de Santa que hacen estos suéteres. Les quedan muy bien. Así que ahora hablemos de negocios. Esto es asqueroso. Háblenos de las ventas, de los números. Empezamos en 2011. En 2012 nuestras ventas fueron de 862 mil. En total alcanzamos 1.35 millones en dos años. Un poco más de la mitad de nuestros pedidos son de Amazon. Este año empezamos en las tiendas mayoristas. Una gran cadena, Urban Outfitters, ya nos envió un pedido. Tengo la empresa más horrible de suéteres de la historia, Coogee, de los que usaba Bill Cosby. Son horribles. No, de verdad son realmente horribles. El desafío que tenemos es el retorno. ¿Cuánto cuesta hacer cada uno? Díganme. 12, 11 con 40. ¿Y a cuánto los venden? A 65 dólares. Así que... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué les hizo decir un día? Voy a hacer esta horrible ropa de Navidad. Evan era abogado y no era un trabajo que él quisiera. Tengo experiencia con museo. Empecé con negocios de Internet, como la mayoría de los sitios web en donde se gana dinero por la publicidad. Vi que había una gran demanda de suéteres de Navidad teniendo en cuenta los volúmenes. ¿Y por qué llegaron a las tiendas o mayoristas? ¿No les complica las cosas y aumenta los gastos totales? Digo, una vez que reciban un pedido mayorista hay que interactuar con ellos. Hay que dejarlos felices a los compradores y hablar de la próxima temporada y... Somos un sitio de comercio electrónico. ¿Por qué arriesgarse para ir a una nueva área en donde hay incertidumbre y hay gente como Damon que conoce muy bien el negocio y puede competir? Lo que dice Mark cuando llegan a este negocio, tienen que poder contar con un inventario de refuerzo. Tienen que tener un depósito del tamaño de dos calles. Es mucho. Claro. Todos dicen lo mismo. No deben vender en mayoristas, es mi opinión. Queremos seguir con la estrategia online todo lo que podamos. Las tiendas son la droga a la que todos quieren recurrir. Ven el pedido y dicen, uy, tengo que cumplirlo. Tenemos tiendas que nos hacen pedidos y es difícil para nosotros decir que no. Parece que ustedes son buenos para los motores de búsqueda y también para la venta online. Pero me parece que ustedes creen que esto tiene un techo, ¿verdad? Estamos maximizando ese aspecto. En 2011 fuimos los primeros en los más horribles suéteres de Navidad. Los peores suéteres de Navidad. ¿Lo hacen a tiempo completo? Renuncié el año pasado para dedicarme a tiempo completo. Y me pagaban unos 170 mil al año, más bonos, así que fue... Guau. Te despiertas una noche, tienes un trabajo de 170 mil y dices, quiero vender suéteres horribles. Soy un sujeto que se arriesga y supera los riesgos. Es una declaración de que creo en esto. Es decir, no renunciaría a un empleo de 170 mil por un capricho. Ok, ya sabemos que los suéteres son horribles y la tasación también. ¿Por qué no intentan defender la razón por la que vale dos millones? La razón de nuestra evaluación es que en ese punto, el año pasado, tuvimos 862 mil en ventas. Si no nos hubiésemos quedado sin productos, habríamos hecho más de un millón. Bueno, me doy cuenta de que deben hacer un descuento por el hecho de lo estacionarios que pueden ser los retornos. Sí, saben que no escuchen a Kevin en esto, es el peor para las tasaciones. Soy muy bueno, de verdad. Su problema no es la evaluación. Está bien, si quieren crecer. ¿En serio? Sí. Algunos sabemos lo difícil que es crecer luego de la tasación. Algunos miramos para atrás, otros para atrás. Mark, ¿por qué no lo evalúas en cuatro millones? Pero no importa. ¿Cómo que no importa? La tasación no es lo importante. Es hasta dónde pueden llegar. Pero el problema que veo es que no explicaron cómo crecerán. Sé que a ustedes no les gusta cuando la gente se aleja de su evaluación. Y quizás parece que somos de esos. Pero es muy fácil duplicar lo que hemos conseguido. Creo que aprovechamos todo lo que pudimos en cuanto al tema de comercio electrónico. Y ese es el problema. Tratar de hacer todo, eso es lo que más me asusta. Y aunque creo que tienen un buen negocio, un negocio que crecerá, estoy fuera. Creo que es un muy buen comienzo. Pero hay otras empresas que hacen esto. No tienen nada de único. Estoy fuera. Les haré una oferta. Les diré cómo es. Les daré los 100 mil dólares. Quiero dos dólares por suéter hasta que recupere los 100 mil. Y luego bajará uno por suéter a perpetuidad. ¿Qué porcentaje te llevas? Cero. Ninguno. ¿Y te comprometerás con el negocio o solo nos tratarías como si fueras una fuente de capital? Trabajo con todos mis emprendedores. Y hago todo lo que puedo para optimizar el negocio. Además, me ocupo del dinero. Me sorprende que Scrooge les haya hecho una oferta. ¿Les gusta la oferta? Quisiera escuchar si hay otras ofertas en la mesa, pero estamos muy interesados. La oferta de Kevin es interesante. No es nada mala. Quizás un poco, pero no muy mala. Me encanta que hayas dejado un trabajo de 170 mil dólares al año para hacer esto. Porque eso habla de tu entrega total. Y me encanta ese nivel de compromiso. Ya no hay vuelta atrás. No. No me importa lo de las tiendas. Creo que cuando uno empieza, uno intenta de todo. Así que esta es mi oferta. 100 mil dólares por el 10%. Daimon está muy callado. Nos gustaría que nos dijera... Sí, es cierto. ¿Qué harás? Robert, 100 mil por el 10% de la compañía. Kevin, dos dólares por suerte hasta que recuperes los 100 mil y luego te quedas con un dólar a perpetuidad. Sí, correcto, Daimon. ¿Y tú qué vas a hacer? Pero tú eres el de la ropa. Sí, eh... Esto es difícil. Hay dos tiburones fuera. Nick y Evan tienen dos ofertas sobre la mesa de Robert y Kevin. Pero el experto en ropa, Daimon, no se decide. Esto es difícil. De verdad, me encanta el producto y me encantan ellos. Aún... Tengo un inventario de esos horribles suéteres. Exacto. Ese es el desafío y me los venderás a mí. Mi desafío es exactamente lo que ha dicho Mark. Es un negocio de temporada. Les está yendo muy bien. Hacen lo que yo no puedo hacer, trabajar en internet. Van a llegar a las grandes tiendas. Y luego de que se llenen de ustedes, los olvidarán. Y no es... No confiamos en ese negocio. Es solo para sumar... Correcto, pero si no confías en ese negocio, yo no puedo ayudarlos. Pueden llegar a los 5 millones y a los 10 sin nadie y... Pero pueden ayudarnos a sumar a lo que ya estamos haciendo online en sus canales de distribución. No puedo sumarles eso. Ya lo están haciendo. Eso es lo que Mark dice. Es el rey de las tiendas. Si quiero una estrategia para minoristas... Puedo fabricarles cosas, pero ustedes ya hacen el producto al mismo precio, así que... Estoy fuera. Tienen dos ofertas sobre la mesa. Básicamente una mía en la que no me quedaré con ninguna participación. Yo les doy los 100 mil, ustedes me pagan 2 dólares por suéter hasta que recupere mi capital y luego uno a perpetuidad. O tienen la oferta de Robert. Los 100 mil por una participación del 10%. Evan, estoy invirtiendo en ustedes. Creo que pueden hacer crecer esto. Creo que en las universidades se puede vender mucho y... Quiero participar en esta compañía. Kevin solo quiere quitarles dinero sin hacer nada. Siguiendo el espíritu navideño, no les estoy robando un porcentaje como Robert. No se dejen engañar por nadie. ¿Qué te parece? Creo que está bien. ¿Y qué piensas si hacemos eso? Sí, de acuerdo. Hagámoslo. Señor Maravilla, valoramos su oferta. Pero Robert, aceptamos tu oferta. Excelente, amigos. Gracias. Excelente, sí. Felicitaciones. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Bien hecho. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Buen trabajo. Buen trabajo. Kevin, ¿cuántas versiones de un acuerdo de regalías se te pueden ocurrir? Por eso me aman. El acuerdo con Robert era un deseo de Navidad. Sí, nuestros sueños de Navidad se hicieron realidad. ¡Tipsy!